Gracias por ver el video Melancolía Sueños de amor por la que fue mía De mi querida poesía Mi historia es la misma del patito feo Un trozo de calle que han expuesto en un museo Un mausoleo yo bebo de mi fraseo Que me engancha como el sexo y me mata como el boxeo He enterrado el miedo en un orfeo Preso del exceso de los versos amorfeo Mi único trofeo son el bol y el papel Y el deseo tatuado en mi piel Porque la vida es un burdel Con olores a jazmín en el paseo Sabe ser princesa cuando tiene algún castillo Sabe ser la puta que apaga su cigarrillo Entre el honor y entre los sueños Es de este pobre lazareo que intenta guiar A este pobre ciego que es el mundo Pero se ahogan los mares de lo profundo El vagabundo del faro de Alejandría Que sangra gotas de amor y que llora melancolía Cuando la inspiración danza loca Cuando habla mi mirada Y llora mi boca Gracias por ver el video Gracias por ver el video